Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, estamos en el episodio número 16 de LEGO El Señor de los Anillos, ¡comenzamos! Vamos a ver... Que no nos dé ningún problema... Que no las tengo todas conmigo, con este juego la verdad es que no sé, no sé cómo nos va a salir, ni nada, pero bueno. Bueno, pues en principio vamos a cogernos a los otros, a ver si ya por fin podemos pasar, si nos han desbloqueado o no. Vamos a ver, vamos a ver esto. Estamos en el mundo libre, muchas veces lo sé porque... por el dinero, como tenemos 500 y pico mil, pues sé que estamos en el mundo libre. Pues sí, ahora parece que, chicos, que ya sí podemos por fin entrar. Vamos a entrar ya mismo. Vamos a ver... Tenía el micro arriba, yo no sé si se me está oyendo bien ahora ya... No, no sé si se me está oyendo. ¡Paramir! 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 bueno ¿para qué pasa? nos está llamando y estoy dando la Y ¿para qué sirve esto? vale, nos está aquí a ver qué es lo que pasa bueno, pues por aquí parece que no podemos pasar vamos a ver por aquí vale, desde aquí ah, mira, podemos dar allí a ver vale, 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 vale y ahora sí nos está pidiendo que volvemos otra vez con Frodo madre mía vale, pues tenemos que saltar quita a Sam bueno, aquí en principio no podemos hacer nada con lo cual vamos a bajar por aquí ¿qué pasa con este que le señaliza? le señala como con la espada o algo así pero este no puede hacer nada, ¿no? no hay algo aquí que nos falta vamos a ver joder, pues sí, tiene que haber saltado y se llegaba antes es que se está diciendo ahí como que a Gollum le hace falta una espada o que utilice la espada pero la verdad es que no hay espada o sea, y esto no da lugar a más tampoco no tiene menú estoy tratando ahí a hacer el tema suyo del menú ahí se ha ralentizado un poquito vamos a ver otra vez ¿se puede subir por aquí? no ahora sí no, a ver cabrones lo dejan cerrados y y no podemos subir ¿y esa palanca de aquí arriba? vale ahora sí como siempre salvando vale, tengo que volver a coger otra vez a Faramir bueno, pues ahí tendremos piezas Lego probablemente para hacer y no puedo hacer nada vamos a ver un segundito ahora sí cogemos todas las monedas venga, pues dale perfecto y más por aquí perfecto todo esto está muy bien ah, vale tengo que mover las piezas vale de tal manera entiendo que tenga que subir aquí arriba vale con lo cual la primera me imagino que será esta la segunda sea esta y la tercera sea esta bueno a ver no, no me deja ahí es posible que sea que a ver un segundito por aquí ya más no se puede hacer eso está claro igual es saltar a ver estas rocas son las que me prohíben entonces si tal vez en vez de aquí la hacemos aquí ¿se podrá? a ver ¿ahora? tampoco no, no, no es que no no permite y si no lo permite ¿qué narices? porque no creo que sea para acá ¿no? o sea saltar de aquí aquí no creo a ver a ver Iván ¿qué me estás haciendo? vale vale y es que pensó ah pues vale lógicamente tampoco es por ahí esto chicos pues a ver ¿hay alguna muesca aquí o algo que lo que está claro o lo que entiendo yo que está claro es que esto tiene que servir para para subir algún sitio vamos a seleccionar otra vez a estos a ver si estos pueden avanzar fijaos tiene que disparar ahí vamos a disparar aquí tiene que disparar la flecha vale 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 entonces tiene que subir aquí arriba para apuntar va a ser eso chicos ahora sí a ver quieto ahí va vale 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 a ver vale pues tiene que volver otra vez Faramir para disparar vale a la otra vamos a disparar ya perfecto volvemos otra vez muy bien bueno no pasa nada en principio ah mirad aquí hay otra nueva voy a intentar hacer una una cosa no sé si se podrá que es volverle a dar con la flecha a ver si se abre esa puerta no esta puerta permanece cerrada todavía vale voy a volver voy a volver a dejar como estaba entonces no voy a ser que me bloquee algo porque muchas veces soy muy espabilado y al final acabo jorobando yo el asunto venga lo dejamos así seguimos para adelante venga chicos gollum es el que puede trepar teóricamente si estuviese libre gollum si estuviese libre claro pero para que esté libre gollum tiene que ser pues en el mundo libre me imagino bueno pues digo yo que habría que romper igual esto chicos gollum podría escalar este metal si estuviese libre a ver no puedo hacerle libre a gollum ¿no? bueno pues voy a escoger voy a volver a ver aquí con Faramir a ver si hay piezas ahí delante voy a volver a disparar vamos a ver vamos a ver no puedo utilizar el pendiente para iluminar las zonas de oscuridad si no si eso está chicos pero joder vale 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 había que golpearlo madre mía a veces el tema es que no es complicado el juego pero bueno pero hay veces que algún pequeño detalle se te escapa madre mía esa es la espada que pide gollum yo creo ya pero hace falta ahora mismo a Faramir oh 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 no ¿puedo saltar aquí? ah ahí está hombre si vaya hombre ahora sí vale me imagino que tendría que disparar aquella flecha aquella Diana vale y ahora pues imagino que tendría que volver con estos vamos a ver vale esto tiene que ser Sam ahí venga hacer piezas lego a ver que nos trae ahora alguna escalera o algo igual digo yo bien eso tiene que ser Legolas chicos vamos a ver tenemos que escoger ahora este yo creo aunque exactamente no sé para qué porque ¿a bajar por aquí? todo esto sí está muy bien y tal bueno pues 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 vamos a volver con estos porque no lo veo en principio le tengo que dar la eh dame el el cuchillo Sam a ver vale vamos a ver tú tienes ¿quién tiene el cuchillo? chicos se ha quedado trabado este no jorobes hombre ¿dónde está la espada? vamos a ver vamos a ver a ver ahora y la espada chicos ahí va vamos a ver vamos a escoger otra vez a Faramir vamos a disparar aquel arco aquel o sea poder disparar desde aquí ahí abajo vale ya sí le he dado la cuestión ahora es que consigo con esto no por aquí no vamos a ver es que me ha desaparecido y o sea entre que ser está aquí trabado que no se puede mover está aquí bugueado tío no puede ser chicos o sea y Sam que era el que tenía que tener la espada de Gollum no la tiene bien genial vale voy a hacer una cosita voy a cortar aquí el vídeo y no sé volveré hacia atrás volveré a repetir el tema a ver que es lo que he hecho mal y cuando esté en esta situación pues vuelvo otra vez a poner el vídeo a ver que narices pasa venga chicos hasta ahora entonces bueno pues otra vez de nuevo ahora ya si estoy con la espada esta ahí ya liberamos a Gollum ya por fin chicos se me había bugueado eso lo de antes no me aparecía ni la espada ni nada ahora ya gracias a dios bueno pues ya está podemos continuar vamos a tirar esto perfecto vale bueno pues ya pueden subir todos vamos a coger a para iluminar por la noche vale aquí no hay nada más que mirar ya ostras bueno vamos primero a Gollum yo creo que es el que va a tener que subir ostras vale bien ya sé lo que tenemos que hacer lógicamente tenemos que tirar de Faramir chicos con el arquero y va a tener que darles por saco vamos a ver si tenemos suerte y podemos darles no desde aquí eso está claro y si no desde aquí ¿desde dónde? vale 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 está claro es por aquí un segundito que voy a coger aquí esta monedita también vamos a ver bueno pues yo diría en principio que hay que disparar aquí disparar aquí y ahora vamos a ver piezas Lego venga pues rápidamente pues las ponemos las cogemos estas y ahora es que hay que moverlo ah vale para disparar al uno y al otro debe ser eso uno y ahora movemos para allá y que cojones hacemos aquí y ahora y como doy al otro chicos vale vale desde aquí perfecto ahora sí podemos coger estar con Gollum vamos a ver venga sube para arriba anda Gollum sube para arriba eso es a tomar vientos no puedes ir por aquí ¿no? no hay que ir para allá vale pues esto se va a tirarlo me imagino perfecto perfecto vamos a coger a Sam corre coge todo esto claro vamos a ver que planta aquí muy bien ahora aquí un foguito perfecto vale fijaos que tiene ahí Diana vamos a cogernos aquí otra vez a Faradamir vamos a ver si podemos dispararle corre que nos da vamos a ver cómo podemos ayudar a nuestros compañeros ¿cómo les podemos ayudar chicos? ¿saltando por aquí? no me deja disparando por aquí no tengo suficiente a ver ahora es imposible chicos no vale 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 no te pongas así Faradamir no te pongas así venga dale click has fallado tío ¿qué pasa ahí? ahora sí con lo cual ahora rápidamente imagino corre 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 y ahí tendrá aquí que hacer algo bueno aquí es poco yo creo que no podemos hacer nada voy a coger a Sam porque creo que eso es para Sam eso es para ti ¿no? sí justo venga ahí vale perfecto y ahora necesitamos ¿qué? ¿una manivela? vale a ver si conseguimos de aquí una manivela ah ah esto es pescar pero esto nosotros no podemos esto era Pipino Merri ya no me acuerdo quién era el que pescaba por ahí ah Gollum también puedo hacerlo Gollum jejeje a ver Gollum ahora vale vale y vale ¿qué hemos pescado ahí? la manivela que necesitábamos perfecto bueno pues nada seguimos avanzando en nuestra aventura otra vez vale pues otra vez no podemos pasar de aquí tenemos que colaborar con Faramir entonces aquí pues o pasa bueno pues podemos seguir avanzando por aquí está claro por aquí abajo también podemos seguir recogiendo alguna cosilla vayamos un segundito yo creo que no se va a poder pero por intentarlo si bueno me persigue a mi este vale no puedo vale venga perfecto otra vez vale tenemos que montar piezas Lego venga pues a montar piezas Lego madre mía toda la pasta que estoy ganando chicos por aquí no se puede hacer nada tenemos que subir por aquí si ahora que pues vamos a tener que seguir avanzando con con Frodo venga pues vamos otra vez con Frodo vale 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 yo tengo que romperlo todo y ya tenemos piezas Lego venga pues a montar venga venga vale tenemos que correr 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 vale lógicamente otra vez Faramir ahí vamos perfecto no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Punto de control Bueno, lógicamente todos estos Bueno, no nos dan ni dinero ni nada Así que vamos a recoger estos Ahí, ¿verdad? Vamos a romperlo todo Vamos a coger esta otra piedra Vamos a dispararlo aquí No disparas, ¿o qué? Dale, hijo mío ¡Claro! Vale Vale, 1 de 5 ¿No vale aquí? ¿O qué? ¿Qué tiene que ser? ¿La torre Saruman? 1 de 3 Ahí 2 de 3 ¡Claro! aquí al fuego mira donde acabamos de conseguir otro cofre, perfecto vamos a coger esta otra piedra para hacer el 3 de 3 en la torre de Saruman, si es que se puede aprovechamos y cogemos esto aquí ya no me da el 3 de 3 chicos eso significa que la tengo que echar en otro lado no, ah si, aquí no, pero esto debe ser en otro sitio no aquí ya no puedo avanzar más igual está el 3 de 3 en el otro costado eso es cuando nos rodeemos vamos a tirar esto y seguimos para adelante vale o sea que esto no puedo destruir vale, vale perfecto perfecto bueno, bueno, bueno lo que tenemos aquí pila de pasta que estamos sacando chicos quiero destruir todo lo que podamos o sea que no quiero dejar nada a Saruman ni a sus huestes para que te caes muy bien 4 de 5 aquí no me dejo nada si me dejaba allí también esto de aquí no son piezas lego no, no, no no, no no vamos por aquí vamos bueno pues a ver lo que podemos hacer me gustaría poderlo lanzar no, no aquí exactamente donde yo quería lanzarlo pero bueno debe ser aquí a la torre de Saruman bueno primero antes de nada vamos a destrozar esto esto por un lado esto por otro lado que fácil habría sido la guerra de la tierra media con los X chicos si desde el principio se hubieran unido madre mía no dejan no dejan orco con cabeza chicos vale ahora sí que esta tiene agua ahora sí vale 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 eso sí eso sí perfecto perfecto voy a coger otra vez la roca porque es probable que ahora sí que pueda dar a la torre y ya podremos hacer algo más o conseguir algún logro o algo así vamos a verlo aquí esto es lo que yo decía ¿a dónde vas tío? ¿qué haces? ¿qué haces? perfecto el 3 de 3 que era lo que yo quería ah maravilloso bueno pues ya hemos conseguido el nivel aventurero eso es porque estamos consiguiendo muchas de las monedas que se pueden coger en el juego no voy a gastar la piedra porque me imagino que la piedra irá luego al embalse vale pues venga volvamos al embalse ¿qué pasa? ¿este no puedo romper o qué? a ver si nos vamos a encontrar por aquí con algo que hay cosas escondidas nada vale esta vamos a tener que romper también así a pelo venga esta también pues madre mía la panzada de oro chicos casi 100.000 esta no se puede ah tenemos que romper el embalse chicos así que ¿tú que dispara aquí? ah sí a ver aquí vamos con el siguiente no tenemos que subir que buena chicos bueno pues nada tenemos que volver a bajar podemos seguir la siguiente vale pues no podéis disparar desde aquí arriba tío ahí está sí sí pero no es lo que he dicho cago en 10 a ver hay que subir chicos vamos a ver a ver ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí dime que sí ¿no? bien en el otro y ahora sorpresita chicos que buena el el suspegando por ahí no 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 hay un guión para manejar aquí. Y ahí Saruman debe permanecer. Con tu guardia, Chibir. No hay poder más. ¡Bless me, Bach! ¡Peregrin, Tuco! Voy a tomar eso, mi hermano. ¡Muy rápido! Bueno, pues hemos finalizado ya el episodio. Vamos a ver que nos deje grabar y lo daremos ya por terminado. Bueno, pues una vez más se me ha ido al escritorio con error grave. Tenía que volver a comenzar. Bueno, como 15 minutos perdidos, pero bueno. Más o menos lo habíamos dejado aquí. Así que este vídeo va a ser con tres cortes, pero madre mía. Guantes de boxeo de Mithril. Nivel completado. Bueno, todas estas cosas son luego para el mundo libre. Que esto no lo voy a hacer. Vamos a ver. Vale, vamos a ver si nos deja grabar. Ahora sí, por favor, que no se me vaya al escritorio ni nada parecido. Y lo dejaremos aquí. Vamos a esperar para ti. Vamos. Master. Master. Master looks after us. Kill him. Kill them both. And then we take the precious. And we be the master. Yes. No, no. It's too risky, it's too risky. We could let her do it. Yes. She could do it. And then we take it once they're dead. Once they're dead. Aye, golem! No, no me. No, no me. No, no me. No, no me. No, no, no me. No, no me. No, no. Bueno, pues eso que no la jugará. Es mi goal. O golem, como queráis preferir llamarle. Estamos cada vez más cerca del ojo Finalizaríamos con esto Lo que sería el segundo libro, creo recordar ¿Viste cómo me lo puedo saltar? Vamos a ver Bueno, pues yo creo que aquí nos va a dejar salir ya Espero que esto no tengamos que volverlo a repetir Todo, que estamos aquí en el mismo sitio Pero no sé, ahora Gollum podrá subir por ese muro de enfrente Con lo cual, bueno, pues nada Dejamos aquí el vídeo, que madre mía, se ha hecho larguísimo Además con dos caídas y demás Pero bueno, nada, espero que os haya gustado el vídeo Like y suscribiros al canal Y nos veremos en el siguiente episodio Hasta luego